Ahora vamos con las preguntas que también se le hace a cualquier persona. ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Y ahora, ¿de dónde son? La pregunta sería O una forma más fácil de decirlo sería Otra pregunta sería Y la respuesta sería ¿Por qué Ituzangó? Porque es de donde viene el gobernador, entonces es un buen ejemplo. Esta fue otra clase en guaraní. Hasta la próxima o YayoshechaPB